Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos a un miércoles, a este segundo miércoles de este año 2024. Seguimos de la mano de San José, de nuestro Padre espiritual, hoy contemplando ese gran rosario dedicado a él, porque la iglesia así lo ha proclamado, que los miércoles son de San José. Y nosotros con nuestra gran devoción vamos a rendirle esa gran devoción, porque él fue el que nos trajo ese gran Salvador, ese gran Mesías a nuestras vidas. Y él intercede a través de su hijo, de su hijo nutricio, de su hijo adoptivo, por todas esas necesidades por las que nosotros cada día le pedimos. Iniciemos con mucha fe, con mucha devoción, sabiendo que para San José nada es imposible. Que cada uno de ustedes que están allí, en el silencio, nos acompañen con mucha fe y con mucha devoción. Diciéndole a San José que hoy estamos aquí para seguir en este año 2024 de su mano, de su devoción. Amén. Iniciamos y esperando que cada uno de ustedes se unan y a través del 0276-343-1662 podamos todos unidos, dándole a San José ese amor, para que él también tenga ese amor con todos nosotros, como lo tuvo con su hijo amado Jesús. Y con la Santísima Virgen María, nuestra mamita María. Vamos también de la mano de ella, de esa gran familia de Nazaret, para que cada uno de nosotros podamos imitar, imitar esa gran familia. Amén. Iniciamos con mucha fe diciendo, San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por todos nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy también damos inicio a un ciclo más de esas 16 virtudes de San José, como es cada uno de esos lirios. Vamos a iniciar este año plantando cada lirio, regando cada lirio, para que nosotros podamos imitarlo, para que nosotros podamos también llenarnos del aroma y que se nos quede impregnado y cada día poder cultivarlo. Iniciamos entonces encomendándonos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios, los gozos y también los dolores que vivió San José en su vida junto a Jesús y a la Santísima Virgen María. Iniciamos con el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Y esperando por ustedes para que nos acompañen, queridos José Finos, iniciemos este año de la mano de San José para que Él nos ayude a cumplir lo que más anhelamos, lo que más deseamos, para que Él interceda por toda nuestra familia, por cada uno de los integrantes, nuestros hijos, por cada matrimonio. Pidámosle a San José por cada niño desamparado, por cada niño que no tiene techo, por cada niño que se encuentra en la calle. Por eso le pedimos al ángel Gabriel que nos oye siempre las buenas noticias de que lo que María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo sea siempre para nuestra salvación y que pueda cuidar y velar de cada niño desamparado como lo hizo San José. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Les doy mi corazón y el alma mía En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén Y en el tercer misterio Contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén Y su circuncisión a los ocho días Pidiéndole a San José Por cada uno de esos niños Que en estos momentos están viniendo al mundo Para que les dé vida, salud, bienestar El amor, el respeto y la comprensión De sus padres y toda su familia Para que los eduquen como tú educaste San José También al niño Jesús, amén San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el cuarto misterio Contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas Y en este cuarto misterio Te presentamos San José A cada una de las personas que en estos momentos Se encuentran afligidas, angustiadas A cada uno de los que padecen una enfermedad Y se encuentran allí En los hospitales, en las clínicas O en sus casas padeciendo Para que tú, San José Extiendas tu manto sobre todos ellos E intercedas ante tu amado Hijo Jesús Para que el Señor lo sane Lo salve Y que en todo se haga su divina voluntad Amén San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el quinto misterio Contemplamos la huida a Egipto Con Jesús y con María Colocando en este quinto misterio San José A todos los migrantes Para que tú los acompañes Y los lleves de su mano a su destino Amén San José, custodia y protector De los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reina Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reina Inflama mi corazón para que en él solo reina mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén En el sexto misterio Contemplamos el regreso de la Sagrada Familia de Nazaret Y pidiéndole a San José Por todas las familias de Venezuela y del mundo entero Para que sean imitadoras de esa gran familia de Nazaret Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, usted yo protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, usted yo protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, usted yo protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Y en el octavo y último misterio Contemplamos la gloriosa muerte de San José En brazos de Jesús y de María Y en este quinto misterio Colocamos a todas esas almas que están agonizando en estos momentos Y partiendo a esa morada que el Señor les tiene A las que están allí en el purgatorio Para que Mamita María y Jesús Las lleven allí al reino prometido Especialmente las de mis padres, mi hermana, mi sobrina Todos mis amigos y quienes formaron parte De esta gran familia de Radio Natividad Y también San José Para que en la hora de nuestra muerte Nosotros también podamos tener esa gloriosa muerte De partir en brazos de Jesús y de María Amén San José Inflama mi corazón Para que en el solo reine mi Dios Jesús Como reino en tu santo corazón San José San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén Amén San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús Ruega por nosotros Amén y colocamos en estas letanías todas nuestras intenciones y lo que más anhelamos que San José interceda para que se nos cumpla Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María San José Insigne descendiente de David Lumbrera de los Patriarcas Esposo de la Madre de Dios Custodio Purísimo de la Virgen Padre y Defensor del Hijo de Dios Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Castísimo José Prudentísimo José Fortísimo José Obedientísimo José Fidelísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de Obreros y Artesanos Gloria de la Vida Doméstica Custodio de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Amparo de las Familias Consuelo de los Pobres Esperanza de los Enfermos Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Le nombró Administrador de su Casa Y Príncipe de toda su posesión Amén Muchísimas gracias querido José Fino Deseando de todo corazón Que esa gran devoción a San José Se le cumpla lo que más anhela en su corazón Lo invito a que continúe allí En silencio Contemplando el suave aroma De este primer lirio Que hoy vamos a contemplar Que hoy vamos a cultivar en nuestro corazón Y en nuestras vidas Como es el lirio perfumado De la Divina Voluntad Y San José nos dice Hijos míos Os llamo a que volquéis vuestra mirada hacia mí Os llamo a que escuchéis mi voz Vos que ha de retumbar en vuestro corazón Vos que ha de deteneros hoy en día miércoles Día dedicado a mi culto y veneración Día en que derramo muchísimas bendiciones A mis devotos Almas que creen en el poder que Dios me ha otorgado Almas que tienen la certeza plena de mi protección e intercesión Almas que perciben mi fragancia Aroma suave de lirio fresco Lirio que floreció en aquella vara seca Vara que fue entregada por los sacerdotes en mis manos Vara que fue la señal del cielo Para mi desposorio con la Santísima Virgen María Porque en ella nació el más esbelto de los lirios perfumados Lirios cultivados en el cielo para este majestuoso momento Momento que me lleva a descubrir un plan de amor Plan que había sido trazado en mi vida Desde mucho antes de mi nacimiento Plan que hacía de mí El Padre adoptivo del Salvador El custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Plan que cambiaría el rumbo de mi vida Vida que era transformada y renovada Según los designios de Dios Vida que tomaría un nuevo curso Una dirección diferente Vida que haría historia Vida que dejaría huella en mi generación Y en las generaciones futuras No puse obstáculos a los designios de Dios Me entregué en sus venerables manos Para que obrase en mí Para que me moldease como arcilla blanda Para que me enrutase en sus caminos Caminos estrechos Caminos angostos Caminos que exigían de mí Excesiva confianza Y santo abandono Para hacer en todo Su divina voluntad Camino que me exigía renuncias Cambios en mi vida Caminos que obraba prodigios en mi corazón Para salvaguardar al niño Jesús Y para proteger a la elegida de Dios A la siempre bienaventurada Virgen María Hoy, hijo mío Que habéis abierto vuestro corazón Para recibir mis gracias No dudéis en acudir a mí Siempre estaré presto a ayudaros Os protegeré de igual forma Como lo hice con el niño Jesús Y con mi castísima esposa Os defenderé contra todo peligro Contra toda acechanza del mal Basta que os acerquéis aún más a mí Que no me tengáis tan distante de vuestra vida Que no me sintáis como a un extraño Sabes, alma mía Vuestra indiferencia Me hiere Me lastima Abrid vuestras manos Y recibid El lirio perfumado De la divina voluntad Oledlo Y aspirad su suave perfume Perfume que renovará vuestro corazón Perfume que os mostrará vuestro camino Camino guiado por una nueva luz Camino promisorio Esperanzador Camino que os llevará A actuar movido por el santo querer de Dios Camino que dará beneplácito A su sacratísimo corazón Corazón sumamente bueno Corazón con muchísimos espacios Porque muy pocas almas Hacen su divina voluntad Muy pocas almas renuncian a sus sueños A sus metas Con tal de agradar a Dios Siembro en vuestro corazón Este Mi lirio perfumado Lirio que ciño en mi cabeza Una corona de gloria Lirio que adornó y embelleció mi alma Lirio que me llevó al desvelo A la preocupación Porque temía ofender a Dios Temía no agradarle Temía que algo le sucediera A lo más amado A lo más querido de su purísimo corazón Lirio que me dio un puesto de gloria Porque supe vencer obstáculos Superar pruebas Lirio que fundirá vuestro interés Con los deseos de Dios Lirio que depurará vuestras flaquezas Haciendoos fuertes Lirio que llevaréis en vuestras manos El día que seáis llamados Lirio de la divina voluntad Que os llevará a la meta A la consecución del premio prometido Así es pues Hijos míos Morid a vosotros mismos Para que reine mi Dios Jesús En vosotros Como reinó En mi santo corazón Y el alma dice Amantísimo San José Infinitas gracias Hoy os doy Por haberme llamado Por haber pronunciado mi nombre En vuestros dulces labios Heme aquí Para que Transververéis En mi corazón Con fuego de amor Santo y divino Que arde en vuestro cándido corazón Heme aquí Para recibir vuestras gracias Gracias que concedéis Muy generosamente A cada uno De vuestros devotos Gracias que harán Mi corazón Semejante al vuestro Gracias que me llevarán A suspirar De amor Por vos Gracias que inflamarán Todo mi ser De vuestra celestial Princesa Presencia Gracias que harán De mí Un ser Renovado Transformado Cambiado Gracias que harán Que piense Aún más En vos Porque Os aparté De mi vida Pocas veces He acudido A vuestra Paternal protección Siendo vuestro corazón Vaso purísimo De virtud Recinto De santidad Ya que fuisteis El único hombre De la tierra Digno Para ser El padre Adoptivo Del salvador Padre Que le cuidó Como si fuese Su propio hijo Padre Que le cantó Canciones De cuna Y le estrechó Entre sus brazos Para que se durmiera Padre Demasiadamente Celoso En el cumplimiento De la ley Padre Que vio crecer En edad Y en sabiduría Al hijo de Dios Padre Que quedaba Estupefacto Ante sus palabras Padre Que le amaba Como a su hijo Y le adoraba Como a su Dios Padre Que compartió Treinta años De su vida Con el Mesías Dios esperado Padre Que elevó Su espíritu Al cielo Con una sonrisa Con su corazón Rebozado Plenificado Porque supo Cumplir Con su misión Ya que le protegió Del frío Del calor Le defendió Del sanguinario Herodes Hombre cruel Que quería Acabar Con su vida Hombre poseído Por el deseo De poder Hombre que no Mediaba Consecuencias En la Vileza Y bajeza De sus actos Amantísimo San José Heme aquí Anhelante De entrar A vuestro taller Enseñirme Vuestro delantal Y en trabajar Por la salvación De mi alma Alma que ha de ser Transformada Porque estáis aquí Para renovar Mi corazón Estás aquí Para mostrarme Un nuevo camino Un horizonte Diferente Una senda Impregnada De vuestro Suave aroma Aroma Que me purifica Y libera Aroma Que me lleva A pediros Perdón Por teneros Tan ausentes De mi Aroma Que eclipsa Mi corazón En un bello Idilio De amor Hacia vos Aroma Que hace Susurrar Mis labios Con vuestro Dulce Nombre Nombre Que quema Mi corazón Por dentro Nombre Que ansío Por descubrir En permanecer A vuestro lado ¿Qué me ha De suceder Si os tengo A mi lado? Nada Absolutamente Nada Porque sois Mi guardián Mi vigía Mi protector Mi sentinela Nada Absolutamente Nada Porque cuidaréis De mí Con el mismo esmero Como cuidáis Al niño Jesús Y a vuestra Virginal Esposa María Nada Absolutamente Nada Porque sois Terror De los demonios Amantísimo San José Gracias infinita Os doy Por el lirio Perfumado Que habéis Puesto En mis manos Lirio Perfumado De la divina Voluntad Lirio Que cambiará El curso Y el transcurso De mi vida Lirio Que me Desarraigará De mis gustos De mis Apetencias Lirio Que cortará Con todo Egoísmo Con cualquier Fijación Lirio Que aromatizará Mi corazón De vuestra Santidad De vuestros Férreos Deseos De agradar Siempre A Dios Lirio Que me Conllevará A planear No según Mis intereses Sino según El santo Querer De Dios Lirio Que hará Que mire Hacia el cielo Anheloso De estar A vuestro Lado Por toda La eternidad Lirio Que incita Mi alma A hablar De vos A extender Esta santa Devoción Por toda La tierra Lirio Que acelera El palpitar De mi corazón En imitarnos En vuestra Loable virtud A actuar Siempre Movido Bajo Bajo El querer De Dios Haciendo En todo Su divina Voluntad Que hermoso Queridos Josefinos Que hermoso Haber entrado Hoy A ese taller De San José E impregnarnos De ese Aroma De ese suave Aroma De la divina Voluntad Por eso Queridos Josefinos Los invito A que no se aparten De esta devoción De San José A que cada miércoles Cultiven Cada uno De esos Lirios De que queden Impregnados En el inicio De este año Vamos a Prometerle A San José Que estaremos Cultivando Cada lirio Para que Así Nosotros Cultivemos Nuestra vida Nuestro ser Nuestra alma Y para que Que en ella Solo haya Y se haga La divina Voluntad Del Señor Que ese sea El premio Que le entreguemos Al Señor Que esa sea La meta A la que Nosotros Lleguemos En este año 2024 Para que Así Como San José También Nosotros Podamos Reinar En el Santo corazón De Jesús Queridos Josefinos Muchísimas Gracias Les dejo Entonces Esa gran Tarea De que Lleguen A esa Meta De que Siempre Se haga La voluntad De Dios Para que Él siempre Esté Y sea El centro De nuestro Corazón De nuestras Vidas En este Año En este Año Que se Torna Difícil Vamos a Decirle A San José Que nos Impregne Cada Miércoles Y que Nos Permita Cada Miércoles Recibir Ese aroma De cada Lirio Para que En nosotros Se funda Ese interés Y ese deseo De estar Cada día Más cerca De su Hijo Amado Y de que Siempre Hagamos Su divina Voluntad Para que Como dice El santo Rosario San José Custodio Y protector De los Corazones Unidos Y traspasados De Jesús Y de María Siempre Con su Divina Voluntad Inflame Nuestros Corazones Para que Siempre Reine Mi Dios Jesús En cada Uno De nuestros Corazones Gracias Queridos Amigos Gracias Queridos Josefinos Por estar Allí Y Recuerden Ustedes También Pueden Formar Parte De esta Gran Devoción Cada Miércoles Si desean Que se les Haga Llegar Este Rosario Solo deben Llamar Y solicitarlo O dar un Correo Para podérselo Enviar Para que Ustedes También Participen Cada Miércoles Vamos A hacer De este Año 2024 Que San José Este Siempre Pleno Y Dichoso En Nuestras Vidas En Las Vidas De Nuestras Familias En Los Que Están Fuera De Venezuela Para que San José Nos Cumpla El Deseo De Que Todos Y Cada Uno De Ellos Pueda Regresar Y Que Esta Sea Otra Vez Esa Patria Llena De Mucho Progreso Y De Mucha Economía Para Todos Nosotros Vamos a Consagrarnos A San José Diciendo Oh Glorioso San José Dignísimo Esposo De la Madre De Dios Padre Adoptivo Del Verbo Encarnado Protector Fiel De Las Almas Que Recurren A Ti Oh Incomparable San José Digno Entre Todos Los Santos De Ser Venerado Amado Invocado Por La Excelencia De Tus Virtudes Yo Y Cada Uno De Ustedes Que Está Allí En El Silencio Coloque Su Nombre Te Amo Y Me Consagro A Ti San José Para Que Seas Para Mí Un Padre Un Protector Un Guía En El Camino De La Salvación Adóptame Como Hijo Tuyo Y No Te Canse De Guiarme Para Que Un Día Pueda Como Tú Gozar De La Bienaventuranza Eterna Amén Oh San José Cuya Protección Es Tan Grande Tan Poderosa Y Eficaz Ante El Trono De Dios En Tus Manos Entrego Todos Mis Intereses Y Mis Deseos Oh San José Asísteme Con Tu Poderosa Intercesión Obtén Por Mí De Tu Divino Hijo Nuestro Señor Todas Las Bendiciones Espirituales Que Necesito A fin De Que Habiendo Conseguido Aquí En La Tierra La Ayuda De Tu Poder Celestial Pueda Ofrecer Mi Gratitud Y Homenaje Al Padre Más Amoroso Amén Amén Y Amén Y Recuerden Para Que Nuestra Vida Sea Valiosa Y Sea Agradable A Dios Hagamos Siempre Su Divina Voluntad Amén Feliz Y Bendecida Noche Estuvimos Con Ustedes Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Los Dejamos Con El Culmen De Toda Oración La Santa Eucaristía Bendecida Noche Para Todos Y Que La Gran Familia De Nazaret Jesús María Y José Nos Bendigan En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén